En algunos centros educativos de Morazán existen espacios para que los estudiantes se desarrollen a través de la música, como en San Simón y el Cefrag, en Cotera. Eso es lo que muchos directores anhelan. Nos parecía muy bien que hubiera una asignatura de música, especialmente, ya que hace muchos años, o hace algunos años, existía. Cuando nosotros estudiábamos básica, pues teníamos nuestro maestro de música. En los últimos años se han hecho algunos esfuerzos con el plan social educativo, se ha retomado la atención a la diversidad, los talentos que cada estudiante, cada joven pueda tener, se han retomado en danza, en música, en canto, en baile, pero no así como asignatura. Hay jóvenes que se destacan a través de la música y en algunos casos se usa como terapia para el equilibrio emocional. Tendría que ser el Ministerio de Educación y, por supuesto, que debería ampliar la currícula, incluir nuevamente la asignatura de educación musical. Me parece que se llamaba cuando nosotros estudiábamos básica, debería de implementarla. Por ejemplo, en San Simón se ha aperturado el bachillerato en artes. Tienen una orquesta también, una orquesta estudiantil en el Cefrag. Ahora he visto que tienen una bonita orquesta, una estudiantina, entonces eso nos demuestra que es necesario que haya una asignatura de música, docentes diversos que puedan manipular o que podamos manipular algún instrumento musical. Sería pertinente que el Ministerio de Educación diera un giro en positivo referente a este tema, donde los estudiantes opten por la música para destacarse como artistas, si así lo quieren. Se fortalecerían sus capacidades, hay jóvenes que traen para tocar piano, guitarra o algún otro instrumento de percusión y eso se puede fortalecer desde las instituciones educativas. El Instituto de San Simón está formando músicos a través de esta materia en la currícula y recientemente el Cefrag en Gotera, quienes ya despuntan. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias!